Desde las 7 de la mañana, el Banco Popular pertenece al Santander, una operación que, según Anabotín, hará más sólido al sistema financiero español y que requerirá de un tiempo de transición. Nada cambia para los clientes del Popular. Seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, las mismas sucursales, que pueden estar tranquilos. Eso, los clientes, porque los 300.000 accionistas del Popular lo han perdido todo. Sus títulos valen cero. Ayer las autoridades europeas dictaminaron que el banco estaba a punto de colapsar, por lo que se decidió intervenirlo y subastarlo. El Santander se lo llevó por un solo euro. No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Y esto es un contraste con lo que ocurría simplemente en la situación en España, hace cuatro o cinco años. Al Popular lo ha hundido el ladrillo que acumulaba en su balance. Un pequeño gran detalle que no supieron detectar los famosos test de estrés del Banco Central Europeo. Se cambió de directivos para buscar un comprador, pero la caída en bolsa de los últimos días y la fuga de depósitos han precipitado los acontecimientos. El Popular termina en manos del banco más grande y su marca desaparecerá después de 91 años.